El Señor es contigo El Señor es contigo El Señor es contigo Una creación de la mente humana Estaría en el mismo nivel Y cumpliría la misma función de la fábula Pero la fe es respuesta Con esa primera definición Claro que es incompleta Porque no hemos dicho respuesta Que ya vamos ubicando lo que se puede llamar Toda la vida de la gracia en nosotros La vida de la gracia es la que se representa La que se estudia Y la que existe Fundamentalmente en las tres virtudes teologales Fe, esperanza y amor Esa es la vida de la gracia Entonces La fe es el comienzo De la vida de la gracia En nosotros Por eso se compara con una puerta Porque la fe Es la que da entrada A un modo distinto De existencia O sea que la fe O sea que la fe Es la respuesta Respuesta que A una invitación Dios invita Al individuo A la comunidad A la humanidad entera A entrar en un modo distinto De existencia ¿Cómo se ha dado esa invitación? Se ha dado A través De los muchos profetas Y aquí viene El prólogo de la carta a los hebreos De muchos modos Y en muchas ocasiones Habló Dios por medio de los profetas En estos tiempos últimos Nos ha hablado A través de su Hijo La voz de Dios En los profetas Era entonces Una invitación Podemos decir Que era una propuesta Y lo que significa La fe Es la respuesta Proponer Significa Ofrecer Delante de Proponer Y luego viene El responder Y nuestra respuesta Es la manera Como acogemos La propuesta De Dios O sea que Finalmente la fe Ya examinada Desde un punto de vista Cristiano Es nuestra respuesta Es nuestra respuesta Ante la persona De Jesucristo Cristo mismo Es la buena nueva Cristo mismo Es la noticia De salvación Cristo mismo Es la gran propuesta Del Padre Según la elocuente expresión De San Juan de la Cruz Dios ha quedado Mudo Ya no tiene Nada distinto Que proponer Todo lo que Dios Podía proponer Lo ha propuesto En la persona La vida La palabra La dolorosa pasión Y la gloriosa resurrección De nuestro Señor Jesucristo Cuando nosotros Acogemos Esa Propuesta Es decir Cuando recibimos A ese Cristo Que es una propuesta Integral Entonces Todo en nuestra vida Es transformado Y ahí comienza La vida De la gracia Una vez Que se menciona La palabra Gracia Hay que hacer Alusión Siguiendo la enseñanza De Juan Pablo II Hay que hacer Alusión A pecado Es muy interesante Lo que nos dice Juan Pablo II Dice Que cuando se pierde La noción Del pecado Se pierde La noción De la gracia Es decir Aprecia Al médico El que ha estado Enfermo Aprecia El alimento El que ha tenido Hambre Aprecia El vaso De agua fresca El que ha tenido Cedro Solo Aquel Que tiene Conciencia Del pecado Llega a tener Conciencia De la gracia Por eso La desaparición Del sentido Del pecado Es la desaparición De la propuesta De Dios Y por consiguiente La desaparición De la puerta De la fe Si se pierde Si se pierde Si se llega A perder La noción De pecado Ya no tiene Sentido La propuesta De Dios Incluso Si se reconoce La persona De Cristo Eso es lo que Vemos que sucede Por ejemplo En el gnosticismo La gnosis Carece De sentido Del pecado No existe Pecado Luego En su momento Hablaremos De cuál es La propuesta Gnóstica El pecado No existe Como no aparece La noción De pecado Entonces ¿Quién es Cristo Para el gnosticismo? Es un maestro Es un iluminado Pero un iluminado Que ya no tiene Lo que es Propio suyo Ya es visto Como un iluminado Entre muchos Iluminados Entonces Cristo queda En paralelo Con Buda Con Confucio Con Gandhi Esa será Ese será El lenguaje Que se utiliza Que interesante Descubrir el nexo Entre esas Tres palabras La palabra Pecado La palabra Gracia Y la palabra Fe La palabra Pecado Que Finalmente Abre una Grieta En el corazón Soberbio La palabra Gracia Que es la Propuesta divina Para entrar Con esa grieta Y la palabra Fe Que es la Aceptación De esa Propuesta divina Donde se ve Que la puerta De la fe Funciona En los dos Sentidos Puerta de la fe Es que yo Entre En la vida Divina Pero puerta De la fe También es que yo Permita a Dios Que entre Dentro de Mi lógica Mis valores Mis proyectos Mis criterios Se puede hablar De una vida De fe Porque hemos Entrado En el plan De Dios O se puede Hablar De una vida De fe Porque hemos Dejado Entrar a Dios Quiero Quiero que Percibamos Por favor Esa doble Dirección De la puerta De la fe Yo entro En la vida De Dios Yo entro En la casa De Dios Yo entro En la iglesia Como miembro Vivo Consciente Comprometido Entro En la iglesia Ese es un Significado De puerta De la fe Pero hay otro Significado Y es Que mi vida Se ha agrietado Mi proyecto Arrogante Se ha fracturado Y por esas Grietas Entra la luz divina Y por esas Grietas Dios quiere Entrar a mi vida Y entonces Yo dejo Que entre Ese Dios Y ese Dios Entonces Hace de mi Su casa Hace de mi Su templo Bueno Ahí termina Esta introducción General Sobre el tema De fe Esperanza Y amor Ahora hagamos El recorrido Un poco más detenido Empezando entonces Por pecado Ya vemos Por qué es importante La noción de pecado Y por qué El presbítero Tiene que Tener mucho cuidado En su predicación De no minimizar Pero tampoco Maximizar La noción de pecado Una noción Minimalista De pecado Es aquella Es aquella Según la cual No hay pecado Entonces No hay pecado Sino que hay Errores No hay pecado Sino que hay Traumas No hay pecado Sino que hay Complejos Limitaciones Esa es una versión Minimalista El efecto Que eso tiene Es la desaparición De la conciencia De un Dios Que regala Junto con el perdón Su amor Y su propia presencia O sea Cuidado con la versión Minimalista Eliminar La noción De pecado Es desastroso Para todo pastoral Cuidado también Con la versión Maximalista Si la vamos a Llamar así Todo es pecado El mundo Está Sujeto Al pecado Todo es Tinieblas Esto va A explotar Si quiera Que alcanzamos A hacer Este curso Antes de diciembre Porque en diciembre Termina todo Según los mayas Ya se acaba todo Entonces La versión Trágica Del pecado La versión Maximalista Del pecado La versión Depresiva Del pecado No es cristiana La versión Light La versión Minimalista La versión Que trivializa La maldad O que quiere Presentar la maldad Únicamente Como error O como ignorancia Tampoco responde A lo que quiere La Biblia Una de las Expresiones O una de las señales Digo mejor De renovación En el año De la fe Es que se pueda Asumir Esta realidad Del pecado Con toda la seriedad Pero también Con toda la esperanza Ahí vamos viendo Cómo se va conectando Una cosa Con la otra Una buena Catequesis Una buena Predicación Sobre el pecado No oculta Las aristas Más dolorosas Sean comunitarias O personales Del pecado O sea que hay que Incluir pecado social Pecado estructural No lo oculta Pero denuncia El pecado Siempre en clave De esperanza ¿Por dónde empieza Uno a conocer El pecado? Por estas palabras Suciedad Incoherencia Abuso Engaño En las distintas Sociedades Y en la experiencia De multitud De personas Estas palabras Son importantes Porque son como El primer despertar De la conciencia La persona Que se siente Sucia Por haber hecho algo La persona Que detecta Por ejemplo En la comunidad Humana En la sociedad Humana El abuso El rico Cada vez más rico El pobre Cada vez más pobre El que tiene El poder Se impone Aplasta Abusa Del pequeño El hombre Que abusa De la mujer La maltrata La humilla La viola El detectar El abuso Estos son Los primeros Despertadores De la conciencia El sentirse El sentirse uno Sucio Por algo que hizo El sentir uno Que hay abuso En la sociedad El engaño Las promesas Incumplidas La palabra En la que no se puede Fiar Esas primeras Realidades Son los primeros Despertadores Pero Detrás de todos ellos El gran despertador Está en la palabra Incoherencia Y es aquí Donde Cumple su papel El final Del capítulo Séptimo De la carta A los romanos Famoso texto Que conocemos Cuando San Pablo Dice Lo que quiero hacer Eso no hago Y lo que no quiero hacer Eso termino haciendo El primer Conocimiento Del pecado En toda persona Humana En toda sociedad Humana El primer Despertador Del pecado Es la percepción De la distancia Entre el ser Y el deber ser Entre como son Las cosas Y como debieran ser Como son las cosas Hay 411 Mujeres Que han sido Asesinadas Violentamente En este año Eso es como son Las cosas Como debieran ser No debería morir Nadie Como son las cosas El 25% De los embarazos En el Reino Unido Terminan en aborto Voluntario 25% Así son las cosas Cuando uno piensa En ese río De sangre Inocente Uno dice Así no deberían ser Como son las cosas Soy una persona Descuidada En su oración Soy una persona Sin disciplina Como quisiera ser Como debiera ser Quisiera ser Una persona Más dueña De mi tiempo Más dueña De mis impulsos De mis apetitos Como es posible Que mis apetitos Me la ganan No puede ser Entonces El primer despertador De la conciencia Y el primer paso Aunque sea lejano Hacia la fe Y lo que viene Después de la fe Es la percepción De la incoherencia Percibir Que el ser No corresponde Con el deber ser Así no debieran ser Las cosas No debieran ser En mi vida No debieran ser En mi familia No debieran ser En mi comunidad En mi parroquia Esta distancia La percepción De esta distancia Es el primer despertador El que de una manera Remota Pero ya en camino Nos dirige Hacia la fe De aquí La importancia De mantener vivo Ese despertador Lo peor que puede suceder Es que se pierde Ese despertador Y hay varios modos Como se pierde El despertador De la incoherencia Del que habló San Pablo En el capítulo séptimo De la carta De los romanos Por ejemplo El cinismo El cinismo Es una manera De ponerle Un almohadón A ese despertador Para no oírlo ¿Qué es el cinismo? El cinismo es Lo hice ¿Y qué? Hay casos de cinismo Que rayan En lo satánico Una mujer Por ejemplo De la causa Pro-aborto No contenta Con cometer El aborto Y con contar Al público Recogió Los pedazos De su propio hijo O sea El feto destrozado En un frasco Filmó eso Y dijo A ver ¿Cuál es el problema? La ley me permite esto ¿Cuál es el problema? O sea Hasta esos extremos Se llega El cinismo Vamos a hacer Una marcha Del orgullo gay Practicamos El homosexualismo Cada vez que queremos ¿Cuál es el problema? Y aquí estamos Vamos a ver ¿Quién se opone? Cinismo El cinismo Es un almohadón Sobre el despertador De la incoherencia El cinismo Hay un caso grave De cinismo Que yo conocí En Colombia En una diócesis Distinta de esta Y espero que eso Nunca vaya a suceder aquí En una visita pastoral El señor obispo Se encontró Con que había Humores persistentes De un cierto sacerdote Que estaba En amancebamiento Y el obispo Llegó allá Pues de una manera Muy prudente Pero la cosa Era muy clara Era evidente Y tenía que afrontarlo Con el respectivo padre Entonces Pues se sienta Hablar con el padre Hay que carear Las cosas Y entonces Le dice Hay este rumor Persistente Sobre usted Y por todo Lo que yo estoy viendo Eso es verdad Actitud y respuesta Del sacerdote Pues si Si es verdad Pero la iglesia Un día va a admitir esto Solo que cuando lo admita Yo ya voy a estar muerto Entonces yo voy empezando No son las palabras exactas Pero es el tono De la respuesta Más tarde o más temprano La iglesia va a quitar El tal celibato ese Entonces dejémonos De hipocresías Y yo ya voy a empezar Yo ya voy a empezar Es decir Él se consideraba Que la vanguardia De la nueva iglesia Nueva según él Un grupo de cuatro mujeres Fueron ordenadas Sacerdotisas Por supuesto Una ordenación No solo ilícita Sino inválida Fueron entre comillas Ordenadas Sacerdotisas Y ellas Entonces dijeron Nosotras somos La vanguardia Un día la iglesia Va a aceptar esto Es decir Arrepentirme de que Arrepentirnos de que Si nosotras Somos el comienzo Del mañana Entonces el cinismo Y el cinismo Nos llega a todos Claro Los casos Escandalosos Como esa señora Del aborto Seguramente están Demasiado lejos De nosotros Pero el cinismo Nos llega a todos Porque hay un refrán Que dice El que no Vive como piensa Termina Pensando como vive Es decir Si uno no alcanza Los ideales Entonces uno Cambia los ideales Entonces los ideales Terminan siendo La vida mediocre Que uno está llevando Que otro despertador Hay en esto Hay una especie De vitalismo Ateo Entre paréntesis Nietzsche Aquí el querido Padre Seguramente viene Con las ideas Mucho más Frescas La filosofía Esperamos Que la filosofía Le haya ayudado A confirmarse En la fe Padre Nietzsche Federico ¿No? Friedrich Nietzsche Es el exponente De lo que podemos Llamar El vitalismo Ateo ¿En qué consiste eso? La vida Hay que dejarla Fluir Según Nietzsche No existe Pensador Más perverso Que Platón Para Nietzsche Platón Es el pensador Perverso Por excelencia Porque fue El que mostró De un modo Tan claro O pretendió Imponer Según Nietzsche De un modo Muy claro La diferencia Entre El ser Y las ideas Según Nietzsche Siempre que se habla De un mundo De ideas Y por consiguiente De ideales La vida Queda reprimida Queda coartada La propuesta De Nietzsche Se parece mucho Al cinismo La propuesta De Nietzsche Es Dejar fluir La vida Y aquellos Que dejan Fluir La vida Es decir Que no se preguntan Por lo bueno Y lo malo Porque están Más allá Del bien Y del mal Esos Son los Super Hombres El Super Hombre Para Nietzsche Es aquel Que no tiene Ningún límite De conciencia Él Simplemente Avanza Él Simplemente Logra Lo suyo Él Simplemente Conquista Disfruta Disfruta Y celebra Por supuesto Usted se da cuenta Que eso no es solo Asunto de libros De filosofía Ese es muchas veces El capitalismo Salvaje Yo logro Lo mío Y paso Por encima Del que sea Y si tengo Que traicionar Y si tengo Que mentir Miento Y traiciono Tú lo llamas Mentira Yo lo llamo Estrategia Tú lo llamas Traición Yo lo llamo Estilo Ese es El caso Del vitalismo Sin Dios El vitalismo Ateo Yo voy Detrás De lo mío No tengo Miramientos No tengo Escrúpulos También Se apaga Se adormece El despertador De la conciencia Cuando la persona Finalmente Llega a ese estado Que la moral clásica Llama Una conciencia Cauterizada Suele ser el caso De la persona Que infinitas veces Cae y recae En lo mismo Hasta que ya No tiene fuerzas De luchar Contra eso La cauterización De la conciencia Entonces sucede Cuando la persona No tiene recursos Interiores Ni intelectuales Ni volitivos Para dar una pelea Contra el pecado Entonces ya Finalmente Se abstiene De todo juicio Un caso típico Parece ser El de los Traficantes De drogas El narcotraficante Experimenta Experimenta Con tanta abundancia Los beneficios De su vida criminal Y ha tenido Que pasar Tantas veces Por encima De los derechos De tantas personas Que llega el momento En el que para él Asesinar No es un problema Sobornar No es un problema Ya no le causa Ningún Reparo La cauterización De la conciencia El vitalismo Ateo De Nietzsche Que es el que se le vende A la gente Cuando se habla De empresa ¿No? Sea agresivo Sea agresivo En sus En sus metas En sus En sus estrategias Y el cinismo Son ejemplos De como muere Esa voz O mejor Como se sofoca Se estrangula Esa voz Pero ¿Qué pasa Si esa voz No es estrangulada? Entonces Empieza El descubrimiento De algo Que está Seriamente Mal Esto no Debería ser así Ese es El despertar De la conciencia Pero todavía Tiene un peligro Y es que A pesar de que Despierte la conciencia Existe La tentación Del politeísmo ¿Qué es el politeísmo? Es la versión Antigua Del relativismo Si ustedes Quieren Una A la lista Que hicimos El relativismo Es decir El cinismo El vitalismo Ateo La cauterización De la conciencia Y el relativismo Son la muerte De la noción Del pecado El relativismo Actual Es algo así Como la versión Contemporana Del politeísmo Usted Por ejemplo Es un fumador Yo soy un fumador Empedernido Yo soy un alcohólico ¿Cómo vamos a pelear? Usted va detrás De su apetito La frase famosa Del poeta romano Ovidio Cada quien va detrás De su apetito A usted A usted le gusta A usted le gusta A las mujeres A mi me gustan Los hombres Al otro le gustan Los niños ¿Cuál es el problema? Al otro le gustan Las casadas El otro solo quiere Vírgenes ¿Cuál es el problema? Es decir El relativismo Es La expresión Actual Del politeísmo Tú adoras La guerra Y te gusta Y es tu ideal Y te vives por eso Bueno Si eso te tiene contento Dedícate a hacer la guerra Al otro En cambio Le fascina La sensualidad El placer Darle gusto A su cuerpo Hasta Para enloquecerlo Eso es lo de él Entonces Debemos contar Al relativismo Como uno de los Uno de los Almohadones Que duerme La conciencia Eso significa Que de las primeras Tareas En el año De la fe Es luchar Contra estos Cuatro enemigos Hay que luchar Contra el cinismo Y denunciarlo Hay que luchar Contra el vitalismo Ateo E irresponsable De un Nietzsche En sus expresiones Actuales Ustedes se cuentan Nuestra pobre juventud Que referencias Que modelos Tienen Esas actrices Esos cantantes Que referencias Morales Son para nuestros Muchachos Y sobre todo Lo más grave Lo más grave No es que la gente Cometa errores O tenga pecados Que todos los tenemos O hemos tenido Sino Que jamás Salga una palabra De arrepentimiento Entonces Entonces la actriz Que sale En pose Lesbiana Y luego se casa Y a los seis meses Se descasa Y tiene un hijo Y lo deja por allá Que lo crie cualquiera No tiene una palabra De arrepentimiento Porque a ella Lo único que le interesa Es su éxito Profesional No va a haber Año de la fe Si nosotros No luchamos Contra estos cuatro enemigos Cinismo Vitalismo ateo Conciencia Cauterizada Y Relativismo Que tiene otro nombre Politeísmo El Politeísmo De nuestro tiempo Observe usted Que el Politeísmo Impide Una verdadera Conversión Porque cada palabra Se convierte En una palabra Más Hombre hay que Respetar A los niños Según su esquema Según mi esquema La manera De que un niño Tenga una vida feliz Es que se inicie En la sexualidad Así por ejemplo Entre los antiguos Griegos Y romanos Era muy frecuente Que los niños Fueran iniciados En la vida sexual A través de relaciones Con algún esclavo De la casa Eso con el conocimiento De los papás Del niño No era Violación Sino que Ellos consideraban Fíjense Hasta donde puede llegar En la sociedad Ellos consideraban Que era bueno Que el niño Se despertara pronto A una vida sexual Entonces el niño Durante un tiempo Era una especie De juguete De algún esclavo Homosexual De la casa Así funcionaba Entonces para usted Eso es pecado Para el otro No Fíjense que aquí Entra también El pragmatismo Del político El pragmatismo Del empresario ¿De dónde van a salir Mis votos? De los fetos No ¿De dónde salen Los votos? De los que sientan Que sus derechos Se han ampliado A través del aborto Como esos Si votan Los fetos No votan Entonces el pragmatismo ¿Qué dice? Dice bueno Yo apoyo El aborto Así de sencillo Entonces Primera conclusión Dentro de este tema Del pecado Y la fe Hay que luchar Contra estos cuatro Lo repito Por última vez Sinismo Vitalismo Ateo Nietzscheano Cauterización De la conciencia Y el relativismo Si uno se libra De esos enemigos O de esos Almohadones Que duermen Al despertador ¿A dónde llega? Llega a la ley ¿Qué es la ley? La formulación Del deber ser Tal como brota De la conciencia Y tal como aparece Expresado De modo positivo Por ejemplo En la ley De Moisés En los mandamientos Entonces En este camino Que estamos Describiendo El camino Hacia la fe La esperanza Y el amor Todo empieza Con el pecado El pecado Uno lo descubre Como suciedad Lo descubre Como abuso Como engaño Sobre todo Lo descubre Como incoherencia Pero vienen Los almohadones A tratar De dormir La conciencia Los cuatro Almohadones Pero si uno Se libra De esos almohadones ¿A dónde llega? A la formulación Del deber ser Es el amanecer De la conciencia Formada Y es una maravilla Es la voz De Dios En nosotros Juan Pablo II Nuevamente hay que citarlo Tiene expresiones Preciosas Sobre lo que quiere decir La conciencia Como recinto Y santuario Del alma humana Como lugar El más íntimo De cada uno De nosotros Lugar que permite Oír verdaderamente A Dios Esa conciencia Entonces Es la que formula Lo que llamamos La ley La ley Es Regalo De ese Dios Que implanta Su verdad En nuestros corazones La ley Es un don Es un regalo Pero luego vamos a ver El límite que tiene la ley Así que Nosotros Como predicadores Nosotros Como servidores Del pueblo de Dios Necesitamos Despertar La conciencia Que no se asfixie Esa voz de la conciencia Por los cuatro almohadones Y llegar A una claridad Sobre la ley Eso quiere decir Que donde son Son más claros Los mandamientos De la ley De Dios Ahí Hay mayor claridad En el itinerario De la fe Podemos decir Que el pecado Es denunciado Interiormente Por la conciencia Y exteriormente Por la ley Y esa doble Denuncia Ya es Una luz Verdaderamente Divina Ya es Un comienzo De una existencia Nueva Ya es un llamado A otra manera De vivir En el Antiguo Testamento Encontramos la ley Expresada Sobre todo En el Pentateu Pero ahí no termina El Antiguo Testamento Que se necesita Además de la ley Que fue lo que vivió El pueblo de Dios Entre el momento De la acogida De esa ley Y luego El latísimo Camino Que llevará Eventualmente Hasta Jesucristo ¿En qué Áreas De la vida humana Es decir Del intelecto Del corazón Del alma humana Tuvo que obrar Dios Para que pasara Tanto tiempo Es que piense esto El íxodo Fue alrededor Del año 1300 1250 1300 Antes de Cristo En esos 1300 años ¿Qué estaba Mostrando Dios? Si la ley Era ya despertar De la conciencia ¿Qué era necesario Que sucediera Después de la llegada De la ley Para que se pudiera Dar otro paso Y ese paso Pues era la llegada De la gracia Según la palabra Del evangelista San Juan La ley Nos fue dada Por Moisés Dice Juan Al final de su prólogo La gracia Y la verdad Nos han venido Por Cristo Bueno ¿Qué es lo que Se necesita Después de que Aparece la ley? Se necesita Lo que algunos Santos llaman El conocimiento De sí mismo Porque el primer Impulso De uno Es identificar El mal Como algo Externo Y es identificar El mal Con los malos Y estos son Los dos elementos Que progresiva Y dolorosamente Tuvo que experimentar El pueblo de Dios Y de los que se tuvo Que librar El pueblo de Dios Para llegar A ansiar La gracia Vamos a ver Esto con Con un poquito Con un poquito Detalle El problema es este El problema es que Cuando uno Tiene la ley O cuando uno Tiene la conciencia Despierta O cuando uno Tiene el deber Ser El deber Ser Todavía no Resuelve nada Porque uno Comete dos Errores El primer error Es Creer Que el mal Está afuera Por ejemplo Los israelitas Llegaron a la tierra Prometida Y para ellos Era muy claro Este esquema Los buenos Somos nosotros Los malos Son Los habitantes De palestina Habitantes De palestina Se llaman Filisteos Ese es el nombre Genérico De Eso es lo que Significa la palabra Filisteo Filisteo Quiere decir Habitantes De filistín Filistín Es el nombre Genérico De lo que Hoy llamamos Palestina Entonces Para Los israelitas Era muy sencillo El esquema Nosotros Somos los buenos Y los malos Son los filisteos El mal Está afuera El mal Está allá Y yo Sigo siendo Bueno Una de las tareas Que tuvo que hacer Dios con su pueblo Fue mostrarle Que el mal No solo estaba Afuera Sino que Ellos También Llevaban El mal Adentro Fue un proceso Pedagógico Largo Un proceso Pedagógico Que tiene Escenas Muy Muy Típicas A ver Le cuento Una El comienzo De la profecía De Amos Si usted Mira el profeta Amos Por allá En el siglo VIII Antes de Cristo Amos Empieza Su profecía Hablando De los Pecados Y hace La siguiente Operación Mire vamos A poner Aquí A Israel Esa Y esa Esa Representan A Israel Y alrededor De Israel Por supuesto Había una serie De pueblos Por ejemplo Tendríamos Aquí A un Moab Ese es un pueblo Que tenemos Tenemos por aquí A un Egipto Tenemos por aquí A Siria Esos son los pueblos Que tenemos Pero son muchos más Miren lo que hace Amos Cuando comienza Su obra Empieza a hablar De los pueblos Que están alrededor De Israel Como dándoles La vuelta Si fuera Colombia El caso De Colombia Empezaría diciendo A Panamá Por tres Pecados Y por cuatro No lo perdonaré Sigue recorriendo A Venezuela Por tres Pecados Y por cuatro No lo perdonaré A Brasil Y va recordando Los pecados De esos Países O de esas Naciones Pecados Contra Israel Entonces dice A Siria A Moab A Moab A Edom A no sé qué A Egipto No lo perdonaré No lo perdonaré Pero la gran sorpresa Es Que cuando termina De dar la vuelta Que nuestro país Sería Venezuela Brasil Perú Ecuador Cuando termina Cuando termina Cuando termina No lo perdonaré No se puede trazar Tan fácilmente Una raya Que diga Aquí están Los buenos Y aquí están Los malos Ese descubrimiento Es vital Porque ese descubrimiento Lleva a dimensionar Al pecado No como una cosa Una cosa Que yo puedo quitar Como quitar A los cananeos A los hititas A los jebuseos A los filisteos El pecado No es una cosa El pecado Es una realidad Profunda Que yo la cargo Y la vivo Como todos los demás Este descubrimiento Es vital Y uno de los episodios Interesantes Es este Del profeta Amos Otro profeta Isaías ¿Cómo empieza Isaías? Capítulo primero Oíd esto Príncipes de Sodoma Escuchad Pueblo de Gomorra Y resulta Que Sodoma Y Gomorra Ya no existían Hacía mucho tiempo Que no existían Isaías También es del siglo VIII Isaías Le está diciendo En el siglo VIII Oigan esto Príncipes de Sodoma ¿Y quiénes son Entonces los príncipes De Sodoma? ¿Sabe a quién Le está hablando? A las autoridades A los jefes A los sumos sacerdotes De su tiempo ¿Y cómo los está tratando? Como príncipes De la ciudad Corrupta Por excelencia ¿Qué quiere decir eso? Que Isaías Está diciendo Por más Que ustedes Sean El pueblo Elegido Y por más Que ustedes Sean Jefes Del pueblo Ustedes no son Mejores Que los príncipes De los príncipes De Sodoma Es el descubrir Que el pecado Está adentro Que el pecado Es una realidad Profunda Que yo no lo puedo Quitar de mí Simplemente Con un acto Externo Entonces Entonces los actos De culto Externo No son Suficientes Para librarme Del pecado Jeremías Que lo hemos tenido Estos días Y lo vamos a tener Estos días En las lecturas De la misa ¿Te acuerdas Jeremías? La gente decía El templo del Señor Es el templo del Señor Tenemos el templo del Señor Y Jeremías les dice Pues si ustedes No se convierten De su mala vida El templo de Jerusalén Va a acabar Con el templo de Silo Y entonces Agarran a Jeremías Y le dicen Eres reo de muerte ¿Cómo se te ocurre Hablar contra el templo? Y él explica No, yo no hablo Contra el templo Yo hablo Contra los pecados De ustedes Entonces Fíjate Como Jeremías Profeta Es otra escena Dentro de este camino Oiga Entonces El pecado Está también Dentro de nosotros Ezequiel Era de familia De profetas Era de familia profética Perdón De familia sacerdotal Era profeta Y era de familia sacerdotal Y Ezequiel Como era de familia sacerdotal Conocía Cómo funcionaban Las cosas En el templo En Jerusalén Entonces Ezequiel Se da cuenta Que Hacia afuera Los sacerdotes Del templo Están hablando De Yahvé Y están ofreciendo Sacrificios Sacrificios De comunión Sacrificios De holocausto Frente a la gente Sencilla Mantienen ese rostro Pero en las Sacristías Del templo De Jerusalén Dice Ezequiel Que vio Con horror Como los sacerdotes De Dios Le ofrecían Culto A Baal Allá Entonces Saludaban A la estrella De la mañana Que sería El planeta Venus Y le echaban Incienso A los sacerdotes De Dios Le echaban Incienso A la estrella De la mañana Y bocaban A Baal Y eran Los sacerdotes Entonces ¿Qué es El antiguo Testamento? Es una Larga Y dolorosa Historia De decepciones El rey No sirvió Para nada A ver ¿Cuáles fueron Los reyes Buenos? David Por supuesto Es el que Descuella Pero un David Adultero Traidor Asesino Engañó De todo Bueno Se arrepintió Pero ese Se supone Que es de Los buenos ¿Qué más Reyes Buenos Quedan? Josías Ezequías Uno puede Decir Salomón ¿Pero qué Hizo Salomón? Metió La idolatría En Jerusalén Con esos Matrimonios Que en realidad Eran especie De pactos Políticos Más que un Despliegue De gran Hombría Sabemos Que esos Matrimonios Eran modo De asegurar La paz Con otras Naciones Vecinas Pero en Todo Caso Pues con Su Arena Gigantesco Y con El Poco A mujeres Esas Cada Una Con su Propio Oculto Y su Propio Sacerdote Entonces ¿Cuáles Son los Grandes? Los Grandes Son Ezequías Que Pecó De Cosías Es De los Más Decentes Y Quedan David Y Salomón Cada Uno De los Cuales Tiene Mucho De Que Arrepentirse Y De Resto Que es Lo Que nos Cuentan Los Libros De Los Reyes Y De Las Crónicas Manasés Reino Desde El Año Tal Hizo Lo Que El Señor Reprueba Hizo Lo Que El Señor Reprueba Ese es El Estribillo Mire De Los Cerca De 50 O 60 Reyes Que Hubo Entre Israel Y Judá Prácticamente Todos Ponle Un 90% Un 95% Hizo Lo Que El Señor Reprueba Los Reyes No Sirvieron Para Nada Se Cumplió Lo Que Dijo Samuel Samuel Había Dicho El Rey Solo Se Va A Preocupar De Sus Intereses El Rey Va A Recoger Los Hijos De Ustedes Para Su Guardia Personal Y Las Hijas De Ustedes Para Perfumistas Y Para Cocineras No Se Que Más Entonces Fíjense Los Reyes No Sirvieron Para Nada Los Sacerdotes Una Cadena De Escándalos Y De Idolatrías Acuérdese Ese Sacerdote El Sacerdote De Betel Que Se Enfrenta Con Amos Y Le Dice Amos Váyase Usted Allá A Profetizar Allá A Su Tierra Como Si Fue Un Negocio Vaya Usted Allá A Su Tierra Gárese Allá Su Pan Deje Aquí La Vida Tranquila Y Yo Sigo Siendo Sacerdote Aquí Usted Se Va Allá El Resumen Es Si Miramos El Antiguo Testamento La Única Institución Que Mantiene La Alianza Y Que Cultiva La Esperanza Son Los Profetas Todo Lo Demás Los Llamados Jefes Los Escribas Los Reyes Los Príncipes Los Sacerdotes Los Soldados Las Instituciones Del Antiguo Testamento Muestran Fundamentalmente Una Cosa Que Los Seres Humanos Somos Muy Capaces De Descubrir Lo Que Habría Que Hacer Lo Que Sería Bueno Y Que Bonito Fue Para Eso Somos Muy Buenos Pero Los Seres Humanos No Tenemos La Fuerza Interior De Obrar Como Pensamos Por eso Decía San Agustín Que El Nuevo Testamento Estaba Oculto En el Antiguo Y el Antiguo Testamento Expreso En el Nuevo Y También Dice El Antiguo Testamento Se Nos Dio Para Que Suplicáramos La Gracia Y El Nuevo Testamento Para Que La Recibiéramos Entonces Que Es Que Es Esto De La Gracia La Ley Ilumina La Ley Despierta La Conciencia La Ley Si No La Dejamos Asfixiada Debajo Los Almohadones Que Dijimos La Ley Muestra Donde Está Lo Bueno Y Lo Malo Pero La Ley Carece De La Fuerza Para Cumplir Eso Bueno Y Eso Malo Donde Está El Problema Fundamental Que Lo Malo Sabe Muy Bueno Que Lo Malo Es Muy Deleitable Que Lo Malo Se Presenta Como Un Atajo Hacia El Bien Lo Malo Se Vende Como Un Atajo Hacia Lo Bueno Ya Desde Génesis Capítulo Tercero Que Es Lo Que Sucede En Esa Escena La Serpiente No Le Dice Comete El Fruto De Este Árbol Para Que Desobedezcas A Dios Ni Le Dice Comete El Fruto De Este Árbol Para Que Te Condenes Le Muestra El Fruto Como Un Atajo Hacia Bienes Deseables El Fruto Es Dulce De Comer Y Da Sabiduría Entonces ¿Cuál Es El Poder Que El Pecado Tiene En Nosotros El Poder Que Tiene Es El Poder De Un Bien Engañoso Y Pronto Engañoso Y Rápido Inmediato Ese es El Encanto Que Tiene El Pecado El Pecado Es El Mal Disparzado De Bien El Pecado Es El Daño Es El Veneno Pero Veneno Disfrazado De Algo Bueno Santo Tomás De Aquino Dice Que El Ser Humano No Puede No Desear Lo Bueno Nuestra Voluntad Es Libre En Muchos Sentidos Pero Nuestra Voluntad No Es Libre Para De Desear El Bien Siempre Deseamos El Bien Pero A veces Lo Deseamos De Una Manera Inadecuada Contradictoria Contraproducente Engañosa Y ese Es El Pecado Entonces Resumamos Uno Descubre El Pecado A través De Unos Primeros Indicadores Como Sentirse Sucio Sentirse Engañado Sentirse Abusado Cosas Así Eso Lo Lleva A Descubrir Una Incoherencia Cuatro Gigantescos Almohadones Tratan De Lanzarse Sobre Uno Para Asfixiar Esa Voz Pero Si Uno No Cae En Esa Trampa Va Formando Una Claridad Sobre Que Es Lo Bueno Y Lo Malo La Revelación Positiva Por ejemplo La Dada A través De Moisés Explicita Esa 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 Conciencia A Través De Consignas Específicas Como Son Los Mandamientos La Ley Es Algo Bueno Pero La Larguísima Experiencia Del Pueblo De Dios En El Antiguo Testamento Muestra Que El Ser Humano Aunque Sepa Lo Bueno No Tiene La Fuerza Para Conseguirlo Y El Ser Humano Se Queda Sin Fuerzas Para Luchar Por Lo Bueno Porque Lo Malo Es Encantador Porque Lo Malo Se Presenta Como Una Tapa Hacia El Bien Entonces ¿Cuál Será La Solución? La Solución Es Que A Uno El Mal Le Sepa Feo Muchos De Sobrepeso Varios Aquí Sufrimos Con Eso Pero ¿Cuál Es El Problema? Que Lo Que Le Hace Daño A Uno Es Río Imagínense Imagínense Que Uno Recibiera Este Don Del Cielo Imagínense Que El Paladar De Uno Recibiera Este Don De Ahora En Adelante Las Verduras La Fibra Y Lo Que No Tenga Ni Azúcar Ni Carbohidrato Te Va A Ver Delicioso Mientras Tanto Todas Esas Harinas Y Postres Te Vas A Ver Repugnante Imagínense Lo Que Pasaría Entonces La Persona Que Se Ha Dejado Embortar Porque Le Gustan Las Harinas Lo Que Un Hermano Mio Llaman La Maldición Del Carbohidrato De Harinas Va A Comerse Harina Por Ejemplo Ese Subulento Arroz Y Mete La Cuchara Y Mere Ay Que Feo Este Arroz Traigan Otro Poco No Este Arroz Está Peor Un Poco De Pan No Eso Sabe Horrible Bueno Tomes Entonces Esta Gaseosa No Es Un Dulce Yo No Quiero Lo Sabe Horrible Si Lo Que A Uno Le Hace Daño Le Supiera Feo Y Lo Que A Uno Le Hace Bien Le Supiera Bueno Queda Arreglado El Problema Así Es Fácil Así Es Fácil Esa 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 De Cambiar El Paladar Espiritual No Es Una Obra Únicamente Para La Inteligencia La Inteligencia Ya Tenía La Luz De La Ley Ya La Ley Me Dice Que Robar Es Malo Para Eso No Se Necesitaba Que Viniera Cristo De 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 Ni Siquiera Se Necesitaba La Revelación El Código De Amurabi O Las Doce Tablas Allá De Los Romanos En Todas Partes Hay Conciencia Sobre Ciertas Cosas Que No Son Que No Son Para Eso No Se Necesita Cristo Entonces ¿Cuál Es La Novedad Del Nuevo Testamento La Novedad Del Nuevo Testamento Según Santo Tomás De Espíritu Y ¿Qué Es Lo Que Hace El Espíritu Lo Que Hace El Espíritu Es Que El Bien Sepa Bueno Que Ese Bien De Tal Manera Cautive Sea Poder Sea Dueye De Nosotros Que Entonces Ya No Solo Conocemos Que Es Lo Bueno Sino Que Ahora Ya Podemos Practicar Ahora Que El Bien Sabe Bueno Bueno Eso ¿Dónde Consta? Esa es una idea Que estamos Sacando Aquí O ¿Dónde Consta Esa Idea? ¿De dónde Sale Eso Que Tiene Que Ver Con Cristo Que Tiene Que Ver Con La Palabra? Pues Vamos A Mirar Observemos La Predicación De Cristo Y Observemos ¿A dónde Quiere Llevar Cristo A sus Ollentes? Creo Que es Bastante Representativo El Sermón De La Montaña ¿Dónde Está La Insistencia En El Sermón De La Montaña? En Que El Problema No Está Afuera No Ores Buscando Un Aplauso No Ayunes Buscando Un Reconocimiento No Des Limosna Buscando Un Agradecimiento ¿Qué Es Lo Que Dice Cristo Ve A Lo Escondido Ve A Lo Secreto Yo Creo Que Eso Es Representativo Otra Luz ¿Qué Proponían Los Fariseos? Cumplimiento Estricto De La Ley No Solo La Ley Como La Había Dado Moisés Sino La Ley Con Con Serie De Glosas Y De Interpretaciones Que Eran Tradicionales Dentro De Las Escuelas Rabíricas Dentro De Los Escribas ¿Qué Dice Cristo A Los Fariseos? Ustedes Son Como Sepulcros Blanqueados Y La Gente Pasa Por Encima Sin Saber Lo Que Llevan Dentro Están Corruptos Por Dentro Lo De Adentro Es Lo Que Importa Los Alimentos El Tema Del Alimento Que Si Hay Que Comer O No Hay Que Comer Esta O Esta Otra Cosa Que Dice Cristo No Es Lo Que Viene De Fuera Lo Que Hace Impuro Al Hombre Es De Dentro Del Corazón De Donde Salen Los Engaños De Donde Salen Las Mentiras Los Adulterios Fornicaciones Todo Lo Demás Entonces El Mensaje De Cristo Cual Es Desde Esta Perspectiva El Mensaje De Cristo Es Lo Que Se Necesita Lo Que Se Debe Renovar En Ti Es El Corazón Es Adentro Pero Esto Está En Perfecta Continuidad Con Lo Que Habían Dicho Profetas Como Jeremías O Como Ezequiel Os Daré Un Corazón Nuevo Y Os Infundiré Un Espíritu Nuevo Escribiré Mi Ley En Vuestros Corazones Es decir Ya Este Problema Ya Ellos Lo Conocían Y Cristo Con Su Predicación De Lo De Adentro De Lo Secreto De Lo Del Corazón Lo Que Está Exponiéndose En Continuidad Con Lo Que Habían Dicho Los Profetas Ahí Vemos Que Efectivamente Esa Es La Línea Pero ¿Dónde Entra Algo Realmente Algo Realmente Distinto En El Momento De La Pasión Ahí Sí Porque Resulta Que La Pasión Es El Despliegue Del Amor Divino Es El Despliegue De Un Amor Sin Fronteras Entonces Fíjate Cómo Se Articula La Palabra De Cristo Y El Sacrificio De Cristo La Palabra De Cristo Hace Que Se Destape Ese Corazón Incoherente Que Tiene Que Ser Renovado Ese Corazón Agrietado Acuérdate Del Salmo 51 Un Corazón Contrito Y Humillado Tú No Lo Desprecias Es El Corazón Roto La Palabra De Cristo El Testimonio De Cristo Nos Lleva Nos Obliga A Mirar Hacia Adentro Mi Problema Está Adentro De Mi Y Ese Es El Comienzo De La Salvación Porque Mientras Yo Estoy Viendo El Problema Hacia Afuera Mientras Yo Estoy Endosando Mi Responsabilidad A Otros O Mientras Yo Estoy Eludiendo Mi Responsabilidad Con Con Juegos Mentales Del Sinismo Del Vitalismo Ateo De La Cauterización De La Conciencia Del Relativismo Mientras Yo Estoy En Ese Juego Mi Corazón Sigue Enfermo Y Corrupto Que Es Lo Que Hace Cristo Cristo Obliga Al Corazón Humano A Volverse Hacia Si Entonces En La Pasión De Cristo Aparece Claramente Denunciado El Pecado Aparece La Realidad Del Pecado En Toda Su Crudeza Aparece La Verdad Del Pecado El Gran Orgullo Del Pueblo Elegido Era Su Ley El Gran Orgullo Del Pueblo Elegido Eran Sus Ancianos Pues El Sanedrín Los Ancianos De Acuerdo Con Su Interpretación De La Ley Condenaron A Cristo El Gran Orgullo Del Imperio Romano Era Su Derecho Por eso Se sigue Aseñando Derecho Romano Y Resulta Que El Derecho Romano Dio Para Condenar Al Inocente Entre Todos Los Inocentes El Pecado Aparece Con Toda Su Crudeza En La Cruz De Cristo Pero En La Misma Cruz Aparece Todo Su Esplendor Un Amor Sin Límites Perdónalos Padre Porque No Sabe Lo Que Hace Ese Amor Sin Límites Que Puede Ofrecerle El Paraíso Al Adorno Arrepentido Ese Amor Sin Límites Que Se Preocupa Por El Discípulo Amado Y Por La Madre Que Estaba A Los Pies De La Cruz Ese Amor Sin Límites Y Esa Denuncia Del Pecado Que Vienen A hacer Vienen A Abrir El Camino Para Que Nosotros Recibamos Esa Inundación Entonces La Vida De Cristo La Pasión De Cristo Que Es La Entrada De Ese Amor Nuevo En Nosotros Es La Llegada De Esa Propuesta Nueva De Amor Yo Creo Que Donde Se Sintetiza Mejor Es Indudablemente La Cruz Que Es Lo Que Nosotros Encontramos En La Cruz Finalmente En La Cruz Lo Que Encontramos Es La Realidad De Nuestro Pecado Y La Oportunidad De Ser Amados Más Allá De Nuestro Pecado Es Verdad Es Real Que Yo Soy Un Pecador No Lo Voy A Negar Echando La Colpa A Otros No Lo Voy A Negar Poniendo A Navegar Mi Mente En Las Quimeras Del Sinismo Y De Los Otros Almohadones Es Real Mi Pecado Es Verdad Pero Hay Una Oferta De Amor Y Esa Oferta De Amor Es Por Encima Y Más Allá De Mi Pecado Hay Uno Que Ha Obrado Por Me Hay Uno Que Me Ha Amado Hay Uno Que Ha Ofrecido Un Sacrificio Eficaz Despiación Y Salvación Y Ese Es El Hijo De Dios Esto Es Gálatas Capítulo Segundo Me Amó Y Se Entregó Por Mí Entonces Cuando Tomo Conciencia De Que Si Soy Un Pecador Y Tomo Conciencia De Que Si Hay Esperanza Y Veo Esa Esperanza Y Veo Esa Oferta En La Cruz De Cristo Ahí Está La Propuesta Esa Esa Propuesta Ahí Está Cristo Sus Brazos Extendidos Ahí Está Cristo Con Su Sangre Derramada Ahí Está Cristo Diciendo Así Los Amo Así Te Amo Esa 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 Propuesta Ahí Está Y Ahora El Tema ¿Cuál Es? Ahora El Tema Es Yo ¿Qué Hago? Recibo Esa Propuesta Acogo Ese Amor Recibo Esa Salvación Agradezco Ese Sacrificio Me Uno A Él Lo Recibo Si Dijo Sí Eso Tiene Una Consecuencia Maravillosa Si Dijo No Tiene Una Consecuencia Desastrosa Ahí Está Esa Es La Propuesta Y Esa Es La Respuesta Por Supuesto Al Recibir Hacia Cristo Y Al Llegar Ese Amor A Mi Vida Entonces Empieza La Vida De La Gracia Esa 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 La Fe Acción Del Espíritu En Mi Corazón Que Me Empuja Para Reconocerme En Ese Crucificado Fe Que Es Dulce Amable Convincente Empujón Del Espíritu De Dios Para Que Yo Reconozca Que Ese Amor También Es Para Mí Y Cuando Llega Ese Don Del Espíritu Cuando Llega Esa Acción Entonces Yo Me Sé Amado Entonces Me Sé Salvado Entonces Entonces Que Surge Pues Surge Lo Que Dice San Pablo En Capítulo Quinto De La Carta de los Romanos Habiendo Sido Justificados Por Estamos a paz y salvo Con Dios Somos Salvos En Esperanza Entonces Que Quiere Decir Quiere Decir Que Mi Pasado Ya No Es Más Una Carga Mi Pasado Ya No Es Más Quien Manda O Tiene Poder En Mi Vida Ahora Hay Una Realidad Nueva Y Esa Realidad Nueva Ese Amor Que Se Instaura En Mi Vida Esa Presencia Que Se Insta En Mi Vida Significa Que Ya No Mucho Solo Una De Las Expresiones Del Pecado Es La Disgregación La División Y Por Consiguiente La Soledad Una De Las Expresiones De La Redención Es El Encuentro La Reconciliación Y Por Consiguiente La Unidad Entonces Encuentro En Dios Que No Estoy Solo Y Encuentro En Mi Esperanza Que Es Entonces El Don De La Esperanza El Don De La Esperanza Es La Certeza De Que El Amor Que Ha Sido Pronunciado Sobre Mi Vida Es Irrevocable El Amor Es Irrevocable Fíjate Como Se Conectan Hermosamente Estas Virtudes La 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 Me Me A Encuentro Con Dios El Encuentro Con Dios Me Permite Recibir Su Amor Que Viene A Vivir En Mi Y Como Este Amor Es irrevocable Sé Que Cuento Con Ese Amor Para Cualquier Dificultad En El Futuro Sé Que No Estoy Sordo En Batalla Eso Es Tener Esperanza Intentamos Decirlo Por Última Vez Y Ahí Terminamos Nuestra Sesión Dios Ha Hecho Su Propuesta Y Declaración De Amor En La Cruz De Cristo Es Ahí Donde Se Muestra Como Nos Amado Si Yo Movido Por El Espíritu Acepto Esa Propuesta Eso Se llama Creer Mi Acto De Fe Abre La Puerta Para Que Dios Derrame Su Amor Su Espíritu En Mi Vida Ese Es El Amor Ese Amor Luego A través De Mía Alcanza Otros Eso Es Lo Que Llamamos Amor De Caridad De Eus Caritas Es Pero Ese Amor Es Un Amor Irrevocable Esta Es La Sangre Dice Cristo La Institución Esta Es La Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Eterna Ya no hay más Es Definitivo Es la palabra Definitiva De Dios Dios Ha pronunciado Una palabra Definitiva De Alianza Conmigo Y Esa palabra De Alianza Irrevocable Significa Que Aún En La Peor Dificultad Aún En La Oscuridad Más Grande Aún En El Paraje Más Estrecho Tengo Que Esperanza Este es Un resumen Una presentación De la Vida De la Gracia Como Tiene Su Origen En El Descubrimiento Del Pecado Y Como Tiene Su Momento Central En El Descubrimiento Del Amor De Dios Manifiesto En La Cruz De Cristo Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Espíritu 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 Gracias.